Oh Señor, ¿sabes qué? Lo que yo tengo guardado en mi interior Todo aquello que me atorbe Lo que no puedo explicar Esas cosas que no me dejan caminar Oh Señor, hasta hoy Me has seguido en cada paso de mi vida Y me has dado grandes cosas Que no puedo olvidar Esos momentos que mi vida quedará Por eso ven Señor Jesús Que te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto Así que sin ti no puedo más vivir Ven Señor Jesús Que ahora tengo el corazón Con un grito que me pide tu amor Por eso ven Señor Jesús Que te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto Así que sin ti no puedo más vivir Ven Señor Jesús Que ahora tengo el corazón Con un grito que me pide tu amor Con un grito que me pide tu amor Oh Señor Oh Señor, ¿sabes qué? Lo que yo tengo guardado en mi interior Todo aquello que me atorbe Lo que no puedo explicar Esas cosas que no me dejan caminar Oh Señor, hasta hoy Me has seguido en cada paso de mi vida Y me has dado grandes cosas Que no puedo olvidar Esos momentos que mi vida quedará Por eso ven Señor Jesús Que te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto Así que sin ti no puedo más vivir Ven Señor Jesús Que ahora tengo el corazón Con un grito que me pide tu amor Por eso ven Señor Jesús Que te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto Así que sin ti no puedo más vivir Ven Señor Jesús Que ahora tengo el corazón Con un grito que me pide tu amor Con un grito que me pide tu amor Porque mi amor Esa es la verdad que también estáis Con un grito que me pide tu amor Que me pide tu amor Esa es la verdad que me pide tu amor Gracias por ver el video.